El otro día estaba llegando a la casa de mi novia, cuando de sorpresa me llega este video Se trata del famoso Mocho FF, un jugador que domina la M1014 como un hacker Jugando con tan solo una mano Luego decido irme a mi casa para retarlo a PVP Oigan que lo que gente, díganle al Mochito FF que yo me quiero enfrentar a él Si me sorprende, lo voy a convertir en mi gallito oficial Ay, que rollo gente, díganle al déjà vu que le acepte el PVP a M1014 O que tiene miedo de que le gane a una mano al supuesto rey de la M1014 Y si mi gente, ya escucharon al Mocho Dejen su like en este video, suscríbanse al canal que ya falta poco para llegar al medio millón Comenta y dime, ¿Quién crees que gane este PVP? Bueno, bueno mi gente, que es lo que es, andamos activos Por aquí ando con el Mochito Recuerden que yo lo reté a él públicamente a PVP Porque él juega a una mano, yo quiero ver su nivel ¿Qué es lo que es, Mochito? ¿Me escucha? ¿Qué es lo que, marido? ¿Cómo vamos? Dale, la buena hice de una vez Oye, Mochito, yo no tengo una en contra tuya Pero en el juego, yo no le tengo miedo a nadie Así que prepárate, que quiero ver ese nivel tuyo Tú dices que tú juegas a una mano, ¿verdad? Yo vi un video, yo creo que tú me lo demuestras aquí en el terreno A pura M1014 Super, super, veo Dale, yo sé que tú estás nervioso, pero no te me pongas nervioso Que yo lo único que te voy a demostrar es que yo pego mucho con el M10 Esta cosa es real, hijo Vamos a ver el nivel de Mochito, gente Es un jugador que juega con una mano Increíble ¿Tú dices que ese Mochito pegue más que cualquiera que tenga dos? No, hombre Mochito, ¿al 100% o al 5%? ¿Cómo le juego? Decida Júgame al 100 A ver, a ver qué sale ¿Al 100, Mochito? ¿Cómo, Mochito? Porque lo tono anda en gente ¿Cómo? Mochito, porque te mueve rápido Me gusta ese nivel Aquí te mueve rápido, gente Uy, mami Mochito, tranquilo Tranquilo, juegame al paso, Mochito Que yo me altero No, ni merda Vamos allá, gente Vamos a detonar al Mochito Que él me dice que pega mucho con el M10 Bueno, él me dice No, yo he visto varios videos de él Pegando mucho con el M10 Yo quiero ver el nivel de él Es lógico Es lógico Que él tiene buen nivel Para jugar con una mano Es la lógica Esa es la lógica, gente Mochito, voy atrás de ti Con todos los piquetes Uy, pa, Mochito, aguántate Espérate, Mochito Señora, el Mochito vino desacatado Ya es toda, güey Mira los movimientos insanos de todo Vamos allá, gente Vamos a ver el nivel del Mochito Porque vio que me sacó un tiro ahí Y ya el Mochito tiene que estar contento Vamos a ver qué es lo que es con él ahora Mochito, juegame al 100%, por favor Mira, te estoy jugando ruchando Para que no digan Que el Ayabuzzi espera Te estoy jugando ruchando Espérate que lo que es, mi rey Tranquilo, Mochito No, no, no Es un abuso, Mochito Es el nivel suyo Para jugar con una mano Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Insecto Mochito, vamos al flow Venga, activa ese 100% Yo quiero ver ese nivel suyo, Mochito Yo quiero ver ese nivel suyo Activa ese 100%, Mochito Activa ese 100% Oh, señores Miren lo que no es mentira El Mochito aplicándomela Le jugamos al 100% público Para que el Mochito siente el kick O lo chanceamos Porque en verdad tiene nivel Está bien, miren lo que Vamos a hacer algo, Mochito Por el respeto ¿Qué es lo que te pasa? No, mano Sin miedo, sin miedo No, te está como nervioso Póngase claro, Mochito Que yo no como gente Ay, qué miedo Yo me voy ¿Qué te lo han dicho de mí? ¿Qué te lo han dicho de mí? Confíeme ahí ¿Qué le han dicho de mí? Háble, a ver Oye, tú Es que tú eres mejor La M10 Que yo soy el mejor La M10 No se lleve de eso, Mochito Yo soy malo Jugando con M10 Yo soy puro ¿Sí, verdad? Sí, yo soy puro ¿De verdad? Ah Confíe Llevese de mí Yo soy puro Cli, Mochito No es cierto Qué mentiroso No, pero esto va a ser la verdad Para mí tú eres mejor que yo Real No es chiste, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú haces Es un acto de valentía ¿Cómo es que tú Con una sola mano Mira cómo tú juegas Con M10 Hay jugadores Que no me sacan Ni siquiera una ronda Y tienen lado mano Y tú que tienes una sola Mira tu nivel Loco Tú estás loco Tú estás demasiado Demasiado high Está demasiado duro Demasiado duro Está tú No es chiste Pero Yo creo que tú juegas 100% Yo creo que tú Vamos a jugar Al 100% Jógame al 100% ¿Qué tú dices? Vamos a ver Primera Vale Vamos a jugar Al 100% Al 100% Muchito Tranquilo Muchito Me desespero Yo me desespero Y te doy el tiro yo ¿Me entiendes? Eres un monstruo Vamos allá gente Vamos a demostrar Muchito Que nosotros Que nosotros Vamos a poner nosotros La aplicamos En todos los sentidos Se sabe que le falta Una mano gente Yo no he dicho que o no Cuñablo mano Reacciones tarde ahí Reacciones tarde No pero buena 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 Gente miren algo Denme su opinión Ustedes De los que están ahí En el chavo El mochito Tiene el nivel Sí o no Con Zuliman ahí Es verdad Tiene el nivel Porque es lógico Que él es un jugador De móvil Y juega una mano Para mí Tiene un nivel Demasiado extraordinario Porque oye ¿Tú sabes lo que tú Juegas con una mano? Eso es verdad Con una mano Pónganse ustedes Pónganse ustedes A jugar con una mano A ver Y jueguen con los codos A ver si es lo mismo Yo digo que él tiene demasiado talento Para mí Para mí Él es el rey del M10 Para mí No sé para ustedes Ese es un verdadero hombre Cuidado 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 Dame aquí en el toy Ven mi mochito Ven Uepa Tranquilo mi mochito Tranquilo No te desesperes Tranquilo mi king No te veo No te veo No te veo ¿Qué pa' que me veo? Tranquilo Ahí Te tengo un tiro Te tengo un tiro No Vamos a matarme mochito Ese es el otro Lo voy a pagar yo Espera A la zona A la zona Ese es el otro Lo voy a pagar yo Mochito No lo creo Lo voy a pagar yo Díese de mí No ¿Y cuál es el que está mochito? Tú o yo No ¿Cuál es el que está mochito? Tú o yo Yo estoy faltando Y te fallé como 200 tiros En esa ronda Mochito Oye que es lo que Mira Real no es chiste Oye lo que vamos a hacer Yo voy a soltar el caco Porque no vayan a pensar Que estoy usando caco Chaleco Un M10 Y botiquín Y Con una bala Y te voy a jugar Mira ese potencial Una bala mochito Una bala Una bala mochito Diablo que hay una bala Que estoy jugando Díselo que es mochito Tóquete quieto No te vas a desesperar Micky ¿Qué me está diciendo en el chat? De ella vos corriendole a un mochito Te juro que la verdad Se ve que el chamaquito pega Mochito Ajá mochito Con una bala Con una bala Una bala Una bala Vengase mochito Vengase bañado Micky Diablo Diablo Me pegó el tiro con Dios Y le iba a levantar Y mi mito La mira con todo Buena 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 La llevaré a casa con mamá Mochito Ven que te voy a jugar sin paredes Micky Ven Te voy a jugar sin paredes Ven Sin paredes Te voy a jugar Ven Venga Micky Venga Ahí Ahí Oh Está bien ahí Va a jugar con una mano Y que matándome a mí Esos bastardos me mintieron Eso está bien En verdad Yo no digo que no esté mal Pero Vamos a dejarlo relajo Y vamos a jugarte Al cien por ciento Ya mochito Oíte En ese momento Cell sintió el verdadero terror Alemán Oye no te asustes Que ahora que ve La vaina viene de verdad Yo lo que quería Era ver que tú te soltaras Ya tú estás suelto Ya tú estás jugando al cien por ciento Ya ¿Seguro? Confírmeme ahí No lo sé No lo sé No lo sé Y hasta yo quiero saber Vamos mochito Vamos al flow Quiero ver el nivel suyo Con el mediré Bueno mi gente Aquí tenemos al mochito Como el chito está corriendo Como que está asustado Venga mochito Con el respeto Le tenemos al M10 Mochito Venga mochito Con el respeto Muchito Que le tenemos al M10 No me corra bro No me corra bro Venga mochito Vamos a hacerlo breve Vamos a acabar esta sala rápido No Mochito Mochito no me corra mochito No me corra bro No me corra bro ¿Cuántas vidas que tú tienes mochito? No te mueves muy rápido Venga mochito Venga mochito Venga vamos a acabar con usted rápido Doy una bala Doy una bala C***o pero ese mochito Creo que tienes a ese mochito en el caco Wey pero tienes algo en esa cabeza porque los tiros no se le pegan Ajá mochito Doy una bala Doy una bala Ajá mochito Yo creo que está pasando mi rey Tú no has visto nada Tú tienes mucho nivel ¿Por qué? Porque mira tú te defiendes bien Te mueves insano Pega duro con la M10 Porque yo te voy a decir la verdad Tú eres un jugador de una mano y pega duro con M10 Oye eso conlleva un respeto Gracias hermano Gracias hermano Dale vamos al flow Pero eso no deja de sí mochito Yo te voy a detener ¿Me entiendes? Porque yo lo que quiero ver Que tú cojas la presión Para que tú demuestres tu buena de los niveles ¿Ya has entendido lo que estoy diciendo? Vale Vamos a ver Vamos a ver El cambio de alma mochito El cambio de alma muy rápido Díganle a Dios mochito gente Díganle adiós Mira mochito Miren gente Ante Ante Espérense Espérense No se me vayan En cadencia Y miren Oye lo que vamos a hacer Ahí abajo en la descripción Yo voy a dejar el canal de mochito Si mochito logra llegar a 10.000 suscriptores Voy a convertir a mochito en mi gallito Oficial Me voy a poner a práctica con él Y me voy a tratar de que se vuelva uno de los mejores jugadores Con un medio de 14 Para mí él es uno de los mejores Porque juega con una mano Y aparte de que juega con una mano señores Miren como pega Esto salió así Y fue a los rasas tablas Y miren el nivel de ese chamaquito Así que yo necesito Que todo aquel que son mis seguidores Que me apoyan Y que me aman Vayan donde mochito Y digan Vengo de parte de Yabu Y se suscriben Así que activen ese canal de mochito Y rompalo Ya saben 20.000 likes en este video O metanle 10.000 suscriptores a mochito Y lo convierto en mi gallito oficial Y lo convierto en mi gallito Y lo convierto en mi gallito